Grupo Gals ¡Ja, ja! ¡Adiós! Y en la Unión Americana En Los Ángeles Chicago Atlanta En New York ¡Ja! ¡Ja! Y a mandar ¡Rica Cumbia! ¡Ajá! ¿Y cómo suena el taponcito? ¡Venga el saborcito! El gosco de sabor Y como suena el voto de esta mano ¡Venga! La bancota cien por ciento sonidera ¿Y qué? Y ese nuevo grado como toca ¡Venga! ¡Se acabó! ¡Venga! 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 Los aquí ¡No! Música Música El auténtico sonido Corsa Árbol Cualidad Música 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 Todo mundo pide cumbia cumbia loca pa' bailar Este es el ritmo de cumbia cumbia loca pa' gozar Todo mundo pide cumbia cumbia loca pa' bailar Este es el ritmo de cumbia